Y varios habitantes de Alto Nápoles y Meléndez denuncian el avanzado deterioro de una vía por cuenta de trabajos que iniciaron operarios de las empresas municipales, pero que según ellos no finalizaron. La expectativa en La Arboleda, Pampas del Mirador, Palmas 1 y 2 y Brisas de las Palmas terminó con una realidad muy diferente de la obra. Jaime Chávez, buenos días, muéstrenos usted el panorama. La Comunidad de Alto Nápoles La Comunidad precisamente se ha unido para pedir una pronta solución. Por eso me acompaña Marta Campo, una de las líderes del sector. ¿Y qué respuesta les ha entregado el contratista? Buenos días. Buenos días. Sí, el contratista nos dijo que para, digamos, el mes de noviembre él estaría dándole terminación a lo que es la normalización, poniéndolas acometidas y al alcantarillado. Pero hasta este momento no nos ha resuelto nada, seguimos, estamos igual, seguimos en la misma situación y estamos exigiendo una pronta solución. Maña Marta, además de esto, ¿qué otras problemáticas les ha causado que esto no haya concluido aún? También, por ser parte alta, en la parte de arriba, la comunidad, ellos tienen que bombear el agua a través de bombas y es, digamos, a partir de la medianoche es que va llegando el agua a las respectivas casas. Entonces, son muchos años los que ellos llevan sufriendo con el acueducto porque en la parte alta no les llega el agua y, digamos, aquí se cobran los servicios completos. Y el peligro que también conlleva para las personas que viven por acá tener este tipo de situaciones, ¿no? Un resbalón, algo que les pueda afectar la salud. Sí, ellos han tenido diferentes, como digo, por ser parte alta, ellos han tenido diferentes, digamos, acá se maneja lo que es mucho las motos y en las subidas, pues ellos al bajar se han resbalado, se han caído y también por acá hay adultos mayores, se les dificulta mucho la bajada y todo es un riesgo. Doña Marta, muchísimas gracias y como ustedes pueden observar, las lluvias de estos días también han generado más caos en este sector. Por eso, como lo decía Marta, el llamado es para que les den una pronta solución y ellos puedan volver a la normalidad en la que se encontraban hace dos años. Esto da la información desde la zona aladera de Cali, Jaime Chávez, Telepacífico Noticias. Gracias por ver el video.